Hola, mi nombre es John Hader, CEO de JJ Producciones Latam, creadores de Tienda para Todos. Y hoy, en pocos minutos, te quiero enseñar qué es TiendaParaTodos.com y por qué tu negocio debe implementarlo ahora. Tienda para Todos es la plataforma que te va a permitir digitalizarte, ahorrar tiempo, ahorrar dinero, impulsarte con otros comercios, tener tu propio e-commerce a bajo costo, sin cláusula de permanencia, recibir pagos en línea, posicionarte en Google, centralizar tus ventas, aumentar tus ventas, vender las 24 horas automáticamente y mucho más. Sabemos que la digitalización no es una opción y por eso queremos que tú no pierdas más el tiempo y te digitalices ahora con nosotros. Te voy a mostrar qué tendrás y cómo será la experiencia de ahora en adelante al utilizar Tienda para Todos en tu negocio. Ten en cuenta que no importa el negocio que tengas, restaurante, bar, tienda de ropa, accesorios, productos, servicios o cualquier tipo de comercio, podrás hacerlo. Primero, tendrás tu propio link de acceso y código QR para acceder a tu tienda en línea, donde tus clientes podrán ver tu menú, productos, servicios, ver tu información de contacto, contactarte, seguirte y hasta podrás realizar el pedido o compra en línea, pagando en efectivo al momento de la entrega o con tarjeta de crédito, débito, PSE, efectiva, loto y muchos más, mientras tú solamente te vas a encargar de recibir y despachar las solicitudes de pedidos, controlando todo desde un solo lugar. Segundo, tendrás tu propio panel de administración intuitivo y fácil de usar, recibiendo además capacitación para ello, donde podrás ver y administrar tu negocio, contenido, agregar, editar o eliminar productos cuando desees, generar cupones de descuento, ver clientes, configurar tu cuenta, registros de venta, informes, asignar colaboradores y más. Y tercero, y lo mejor de todo, sabemos estadísticamente comprobado que a la mayoría de las personas no les gusta descargar aplicativos, apps, aplicaciones de ningún tipo y por eso tú ni tus clientes necesitarán hacerlo. Podrán cargar tu tienda para todos desde cualquier dispositivo, tablet, computador, celular, solo ingresando al navegador. Nuestra plataforma es completamente responsable. Es momento de que te animes y como si fuera todo esto poco, te brindaremos para ti y tus colaboradores capacitación en múltiples áreas en nuestra propia Academia de Educación ProJJ, donde te podrás certificar gratuitamente con nuestra agencia líder en Latinoamérica, para que lleves tu negocio al siguiente nivel. Acepta nuestra ayuda, déjanos tus datos o continúa el proceso con tu consultor. Con tu consultor de confianza, quien te explicará más detalles y te ayudará en tu proceso de digitalización. Bienvenido y bienvenida a la era digital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!